pues sí, porque mira, mira la que le dio ayer, que se puso los zapatos y ahora mira todo lo que ha hecho yo que había comprado eso y me encantaba y ahora qué, que tiene que estar ahí arriba y ahora que hay buenas noches los que le ha quedado todo, uff, bueno, más que nos cogió las chuchas bueno, tío, nos hemos levantado y el duende estaba ahí arriba, mirad lo que nos ha hecho mira Guaquetero todo eso, nos ha cogido las bolas de cristal y los gnomos, lo que sea y también nuestra placa de la familia y la placa, que no es la placa de YouTube no, 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 es una placa de la familia mira, nos ha dejado todo eso y mira todo lo que ha dejado allí mira Guaquetero, esto estaba, mira, os acordáis que ayer había aquí unas bolas de nieve, lo que ha hecho y el dibujo lo ha dejado ahí aquí había unas bolas de nieve, Guaquetero, ¿vale? y ayer teníamos tres gnomitos que compramos ¿verdad? que estaban aquí puestos que eran tres gnomos que se iluminaban que ponían Hugo, papá ponían nuestros nombres sí, pero hizo esos el mío es el fútbol que le ha cogido esos no, esos no bueno, ahora tenemos, ahora tenemos Guaquetero y se ha puesto el fútbol arriba con todas las bolas Guaquetero ¿qué pasa Hugo? ahora tenemos una ahora tenemos tres gnomos y un fútbol que además son las bolas preferidas de Hugo y Noah la mía, la mía es la última la última o la primera la mía es la primera la mía es la última la mía es la última y el pingüinito es la mía terreno no bueno, pues Guaquetero hoy vamos a grabar un vídeo ¿verdad Hugo Noah? bueno es una manualidad que vamos a hacer para Navidad sí, pero el duende se puede ver también, ¿verdad? bueno, el duende se puede ver ¿eh? ¿puedo hacer polé? no, spoiler no bueno, tiene que ver con la ropa vale no, lo dejamos ahí con la ropa, con la ropa bueno, después podemos decir quiero ir cercano a Guaquetero así que Guaquetero nos vamos a despedir aquí el vídeo Guaquetero con el duende sí y que pasáis un feliz domingo estamos a día 4 4 el calendario y el duende sigue haciendo de la suya o sea, que cada día nos sorprende con algo nuevo Guaquetero que pasáis un feliz domingo y nada esperimos el Guaquetero decimos ay no Guaquetero ay 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 ¡Suscríbete al canal!